¡SALUDOOOOOO! ¡SALUDOOOOOO! ¡Locores y locones! ¡Yo soy el Locon Gamer! Vamos a empezar con novedades Sobre el mundo de los videojuegos Inmediatamente pasamos con este videojuego Indy Que llegará día 1 a Xbox Game Pass Estamos hablando de Charging Char Ahí verá el nombre en pantalla Entonces que día 1 llegará a Xbox Game Pass Y se siguen sumando los videojuegos A la plataforma que viene a matar la industria Que viene... Bueno que realmente cada título que sale aquí Quiebra la compañía porque no vende Según los guruses que hay Que siempre hablan del Game Pass Cada vez se suman Más y más Los títulos que llegan día 1 a Xbox Game Pass Pasamos ahora con este videojuego Ahí verá en pantalla como se llama Tiene buena pinta también este videojuego Llegará a PlayStation 5, Series X, Series S, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch Estamos hablando al inicio de este año Que se ve interesante Llegará a la tienda de EpiStores En el caso de PC Seguramente a un módico precio Veré si... Bueno veré un poco más de él Pero hoy en día Yo me emociono más A veces con un Indy que un AAA O AA A veces sí Siendo sincero No sé por qué Pero así que si le interesa este videojuego Así que ya lo sabe Sale a principio de este año Seguramente por ahí marzo Por ahí más o menos Entonces que bueno Póngale un ojo Si le interesa este videojuego Pasamos ahora que habrá novedades Sobre Scorn Y su terrorífica aventura biopunk Para PC y Xbox Dentro de poco Al parecer Van a enseñar otro gameplay El videojuego lamentablemente Se retrasa a finales del 2022 Entonces Van a dar un poco de novedades Ya que hace tiempo Se vio un gameplay como de 10 minutos Y hasta entonces nada más Entonces que La desarrolladora Pretende dar información Novedades Sobre Scorn Que necesita Sí Hacer un poco de ruido Para este videojuego Si realmente quiere vender En una fecha complicada Aunque Xbox Game Pass Ya le garantiza Ruido Sonido Solamente con su llegada Porque mucha gente Tal vez pasaría de él Pero como llega el Game Pass Le da una oportunidad Y lo juega Y mucha gente Si ve que es bueno Siempre esto ayuda a las ventas Luego en Steam Con otras plataformas Lo que siempre Se ha visto de Game Pass Ojalá que pronto Haya novedades De Scorn Pasamos ahora Con Cyberpunk 2077 Que con una modificación Se puede implementar Gafas de realidad virtual Entonces que ahí Estara viendo este gameplay Muy interesante Este videojuego gana mucho Ya que Night City Es una gran ciudad Imagínese usted ver esa ciudad Como si estuviese dentro de ella La verdad Sería impresionante Una ciudad Muy detallada Aunque mucha gente Hable de errores Bug Se siente viva la ciudad Se siente una ciudad Dinámica Una ciudad realmente Viva Que es la mayor Yo creo que el mayor protagonista Es la ciudad Realmente Tu te puedes perder Es muy muy La sensación es buena Aparte de por ejemplo El gameplay que a mí me gustó Y aparte de la historia Con todo lo malo que puede tener Que la versión de PC Es la mejor de hoy en día Pero me gustaría probar No ver Night City Desde unas gafas De realidad virtual Como lo acaba de ser Este usuario Entonces que interesantísimo ¿No? Pasamos ahora con Shadow Wario 3 Que se mofa Se burla De Die Line 2 Y sus 500 horas Lo que ellos te dicen a ti Es que Puedes pasar el videojuego Unas 60 veces En Bueno en 500 horas Como burlándose ¿No? Pero realmente Necesitas solamente 8 horas Para pasar este videojuego Es un videojuego lineal Es un videojuego tipo Doom frenético Así La verdad nada que ver Die Line 2 Es un título Open World Mundo abierto Bastante grande Hay muchas cosas Que no tiene comparación Simplemente se estamos Mofando ¿No? Y también aprovechándose Para hacer publicidad Entonces que bromea Con esto Que para pasar este videojuego 60 veces Te tomaría 500 horas Pero realmente Tiene una duración De 8 horas Bueno Die Line 2 Tiene una duración De 20 horas Si te lo quieres pasar Entonces que Tampoco lo veo No Malo que tenga 20 horas Pero simplemente Es como Se aprovecha De la polémica Para hacerse Promoción Pero también este título Es muy bueno Tengo los dos Videojuegos Lo he terminado Los dos Y realmente Es una saga muy Muy buena Muy frenética Y la verdad Muy divertida Pasamos ahora Con Assassin's Creed Edición Exio Collection Que tiene que ver Con los videojuegos De Exio Auditore Todo aquel Que ha jugado Bueno Los videojuegos De Exio Auditore Entonces que el videojuego Llegará ya es oficial Llegará el 27 de febrero Con todos los DLC Y todo el contenido ¿Cuáles videojuegos Va a tener Este Exio Auditore? Pues bien Va a tener Assassin's Creed 2 Que es donde se da A conocer Exio Auditore Y también Assassin's Creed La Hermandad Y luego le sigue Assassin's Creed Revelation Entonces que Bueno 27 de febrero Llegará a Nintendo Switch Esta edición De Exio Auditore Para la consola híbrida De Nintendo Mamma mia Pasamos ahora Con SEGA Que abra Pasamos ahora Con SEGA Que abra un nuevo estudio En Sauporo Esto es en Japón Dedicado a asegurar La gran calidad De futuros títulos Al parecer Esta nueva Bueno Este nuevo estudio Será como el sello De calidad No se si va a desarrollar O estará viendo Supervisando Los grandes lanzamientos Que pueda tener SEGA Pero según lo que dice La propia SEGA Es un estudio Que asegurara La gran calidad De futuros títulos Me imagino que Bueno Creo que es eso Va a desarrollar Juegos de calidad Según lo que dice SEGA No también Entonces que Ya veremos Quede para el futuro Para este nuevo estudio De SEGA Pasamos ahora Con el CEO De T2 Que dice Que bueno Que no han terminado De comprar Más estudios Acaban de comprar Zynga Entonces Que es una gigante De videojuegos Para móviles Gastaron una Millonada Entonces Que todavía Luego de Zynga Va a seguir Comprando estudios Entonces Al parecer Le dolió Porque ellos Querían comprar Esta desarrolladora Llamada Codermaster Y al final EA Games Se la terminó Comprando Simplemente Por un poquito Más de dinero Pero aquí Parece que quieren Entrar De lleno Al mercado De móviles Y se compra En Zynga Entonces que bueno Ya veremos Cuáles serían esos estudios No descarten Take 2 Que tiene mucho dinero También Entonces que al parecer Esta va a comprar Mucho más estudios Bueno Pasamos ahora Con Xbox Que le gustaría Crear una red de baneos Para todas Las plataformas Esto lo dice El propio Phil Spencer Como que haya Una sola red Y todo tramposo Se ha baneado En todo Si tu por ejemplo Hackeas O hace trampas En Xbox Ya en Playstation También te afecte O en Nintendo Es lo que dice Phil Spencer Es algo realmente difícil Es difícil Pero Phil Spencer Dice esto Que le gustaría Realmente hay que parar Yo creo que el problema Hoy en día De los videojuegos Multijugador Son los tramposos Ahora bien Yo siempre he dicho Que la mata De los tramposos El nido De los tramposos Está en PC Pero mucha gente cree Que todo Por ejemplo Lo que yo digo Que hay muchos fanáticos Le diré la verdad Muchos Xbox fanáticos Que quieren tapar el sol Con un dedo Yo no he dicho Que en consola Haya más Yo lo que digo Que ahora con los nuevos aparatos Esto se le hace más fácil A los usuarios de consola Y si creen Y si creen Que no habrá Solamente si juegan en consolas Tramposos Realmente están equivocados Hoy en día También hay más tramposos En consolas En consolas Que antes Pero ellos no Ellos viven en un mundo De fantasía No todo es el PC Vuelvo y repito Claramente el PC Es la plataforma Que tiene más tramposos Pero eso no quita El crecimiento De tramposos En consolas Pero ellos dicen que no 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 Solo de PC En PC hay más Pero tampoco Quiera tapar el sol Con un dedo No quiera tapar el sol Con un dedo Hoy en día Hay más tramposos En consolas Que hace unos años atrás No quiera tapar el sol Con un dedo Porque hay muchos Que le Como que le jode Que le digan la verdad Yo sé que en PC Están los mayores tramposos Y lo he dicho Y me he quejado Pero tampoco Quiera negar Que hay un crecimiento De tramposos En consolas Hay gente que le jode Que le diga la verdad Y yo se lo digo Y luego están hablando Pluma de burro en comentarios Diga lo que le dé la gana Diga lo que usted quiera Usted no va a tapar La realidad El crecimiento En consolas De tramposos Se ha notado Con los nuevos aparatos Porque ahora quieren decir Que no Locón Es retroceso No Cualquier ventaja Que usted tenga Es trampa Cualquier cosa Que le dé ventaja Cualquier aparato Es trampa Así que déjese de No es un retroceso No que solamente Es un poco el autoapunte Déjese de eso Que cualquier aparato Que le dé algo de ventaja Frente a los demás Eso es trampa Eso es trampa Y punto Entonces que ahora quieren tapar el sol con un dedo No que empecé a hacer más trampa No que empecé a hacer más cosas Hacer trampas En PC O en consolas Es hacer trampa Entonces que ojalá Haya algo que pare a todos Porque realmente los videojuegos Multijugadores Están inundados De tramposos Pero bueno Todavía siguen Muchos en su mundo de fantasía Que no en consola No se hace trampa No, 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 no Ya no, no, no se hace trampa Claro que no Siga durmiendo de ese lado Pues bien Hemos terminado con estas Novedades Sobre el mundo de los videojuegos Quiero que me escribe en los comentarios Que usted piensa de este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy ElOconGamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear por ahí Hasta la próxima locones Bye Chau 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 Chau